Tuztepec VIP.com presenta La gente esta cantando las canciones, están bailando Este baile esta a reventar, la verdad que estamos muy contentos Agradecidos con toda la gente, con todos nuestros paisanos Claro que si, a ver Enrique como ves la gente ahora si que Esta ahora si cantando todo y coreando las canciones del grupo La Apuesta Ahora si como por ti, no me dejes de amar, Abrázame Bueno pues prácticamente todos los éxitos ya Iniciamos con el tema de donde estarás y la gente la empezó a corear, a cantar Y el tema de Abrázame y Perdóname, cada día más procuro olvidarte Bueno la verdad agradecidos y muy contentos con esta Esta gran respuesta del público de aquí de Audiocientepec, Oaxaca Y con todos nuestros paisanos Claro que si Juan, a ver preséntanos al grupo para toda la gente que también no lo conoce Por ahí tenemos a Luis de Veracruz En la batería Milcar del Istmo de Tehuantepec En la guitarra mi hermano Enrique Casados De este lado de mi extrema derecha tenemos al maestro Armando en los teclados De la ciudad de Oaxaca A Rubén del Estado de México En los teclados y su servidor Juan Casados, primera voz del grupo La Apuesta Ok, bueno ya para finalizar Donde podemos contactar al grupo La Apuesta, redes sociales Bueno, al grupo La Apuesta lo pueden contactar en la página del grupo Es www.laapuesta.com.mx También ahí están los links para irse al Facebook, al Twitter, al Fanpage A todo lo que quieran de las redes sociales Lo encuentran en www.laapuesta.com.mx Bueno, andamos promocionando lo que es, que es lo que pasa A ver, cuéntanos más de este tema Así es, es un tema que grabamos aproximadamente hace dos meses Y ya grabamos el video El video lo grabamos ahí en el Teatro Insurgentes Y bueno, la verdad que quedó muy bonito Y a la gente le está gustando este tema Ok, claro que sí Bueno, un saludo para toda la gente de Tuxtepec Oaxaca Que nos está viendo en estos momentos Por supuesto, le mandamos un cordial saludo A nuestros amigos de Tuxtepec Oaxaca Pues un saludito a nuestros amigos del grupo La Apuesta Muchas gracias Enrique, algo para despedirnos Oye, pues la verdad muy agradecidos Y muy contentos con este gran apoyo de todos los medios de comunicación De todos ustedes A la gente de Tuxtepec A todos los que hicieron posible este gran evento Gracias a nuestro amigo Enrique Casado del grupo La Apuesta Ok amigos, esto fue una cápsula con el grupo La Apuesta Muchas gracias Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México